siéntelo el cuello, siéntelo el cuello de arriba, siéntelo sin miedo modo de calefacción, que nomás no le meta allá adentro, nomás aquí tiente el cuello así sin miedo, ok, está trabajando en modo de calefacción, ok, entonces aquí tenemos no tenemos un banco de resistencia, ok, ahora las conexiones la máquina esta, ok, la máquina esta, recuerden lo que les dije, hace poquito por acá para que se vea la cámara recuerden lo que les dije, ahorita nosotros lo tenemos en modo de calefacción, está trabajando y está metiendo calor adentro de la oficina, ok, estamos haciendo el cambio por un lado está absorbiendo y lo está pasando para acá ahora, recuerden que la máquina lleva 240 voltios esta es la entrada de sus 240 voltios, luego tengo yo una conexión de el termostato, ok, pero también yo tengo un cable que está saliendo y que se está conectando al condensador de afuera ahora, aquí adentro de esta máquina, tengo yo un defrost board no, ¿dónde está entonces? en el condensador afuera si no está aquí, tiene que estar en el condensador afuera pásate un poquito más para acá para que dejes de la cámara, ahí está ok, ahora si no lo tiene aquí quiere decir que nosotros lo tenemos que buscar ¿dónde? en el condensador o el collo la palabra correcta es el collo de afuera o el outdoor collo recuerden estas palabras estos tienen que venir en el examen ellos no van a decir condensador o a lo mejor le van a poner ahí condensador para hacerlo pensar mal usted entonces este es el indoor el otro es el outdoor cuando esté trabajando ahorita este es el condensador que normalmente nosotros podríamos decir oh, este es el condensador este se convirtió en condensador el de afuera se convirtió en el el evaporador ok ahorita aquí hay una chancita que terminemos de aquí vamos a sacar ok vamos a sacar una escalera nos vamos a subir ahí arriba antes de que se suban necesito que se pongan unos cascos y se pongan su vest y vamos a ir a ver arriba el collo para que vean la temperatura de allá afuera y nosotros la vamos a poner le vamos a simular que se vaya a defrost para que ustedes vean el funcionamiento de la máquina ok dicho esto aquí está ya trabajando en el modo de calefacción nosotros tenemos nuestras conexiones que normalmente las vamos a hacer aquí y allá adentro de aquel lado ok no, este es el power este es el rojo power rojo power luego lo otro luego otro lo otro ahorita les voy a explicar cuáles son los los colores entonces nosotros estamos entrando con un cable que sale del termostato y otro que sale al condensador este power de aquí tiene que estar controlado siempre con un pull switch o un apagador aquí ya sea así el apagador aquí o el pull switch entonces este que nosotros tenemos conectado es este de aquí nosotros cuando lo apagamos automáticamente se apaga aquí ya no tengo yo voltaje se apagó entonces aquí ya se apagó la máquina yo para que le le pueda testear si es que hay power aquí pues primero recuerden que es lo que dijimos primero tenemos que cuando hay que hacerle un troubleshoot a la máquina lo primero que reviso es el que el power que está entrando luego enseguida reviso el termostato luego enseguida reviso el furnace y luego me voy al entonces yo procedo a ponerlo en diferente modo si voy a calar yo el equipo en calefacción lo pongo en calefacción y cuántos grados eran para poder calarlo sí pero para si voy a poner el el termostato en calefacción cuántos grados de diferencia tiene que haber para que prenda 5 grados muy bien ok ya con eso ya lo puedo prender si estaba a 65 entonces yo lo pongo a 70 y ya hay la maquina el termostato ya sintió una temperatura diferente y tiene que prender ok entonces aquí yo ya le pagué el power ahí está nosotros agarramos nuestro testeador y vamos a medir el power que está entrando allí ok luego después con cuidado vamos a testear el power que está entrando acá ese es el procedimiento de de checar la máquina que primero que se quiere rastizar agarren el testeador el este tráete este allá veía garra del mío te lo voy a prestar no así está bien así está bien ah ah entonces es ese sí pero usamos usamos ese primero checamos que haya voltaje en el hay dos pastillas dos metales que salen en la parte de arriba y dos que salen en la parte de abajo lo ponemos en voltímetro para checar ese voltaje tiene que haber porque ahí está prendido tenga mucho cuidado porque ese es voltaje vivo pregunta él dice quien se quiere rastizar el solito se está rastizando a ver mire déjeme lo no agarre usted agárrelo de este lado ok me paso por acá entonces yo veo la dirección como se pone el pull disconnect ok si yo lo pongo en la parte de arriba quiere decir que está apagado ahí dice off si la pongo yo en la parte de así volteado tiene que estar en esta posición on entonces si yo lo pongo así entra fácilmente y no engancha allí pero si lo volteo entonces va a enganchar entonces primero para testearlo nos aseguramos que este esté en voltímetro ok y vamos a testear hay que prenderle la lucecita donde está no tiene lucecita no ahorita ahí se ve no si ahí se ve ok ok DC current AC tiene que estar en AC AC ok ahora si yo sé que los dos de arriba lo pongo yo en esta posición los dos de arriba son los que traen el power porque si si lo pongo así ya no me los va a dar entonces los dos de arriba cuando yo los testeo en la parte de arriba me tiene que dar el voltaje adecuado ¿cuánto marca? 250.8 200 entonces había o no había ok entonces en la parte de abajo no tiene que haber porque ¿quién es el que le hace el puente? el el pool disconnect ok entonces a este punto a este punto ya yo sé que hay voltaje y me aseguro que los fusibles estén funcionando ok ¿cómo lo voy a hacer? hace poquito para acá de este lado así ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo chequeo yo los 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 fusibles? con la continuidad entonces para checar continuidad primero yo testeo estos dos y y me aseguro que haya un sonido audible entonces ya puedo testear el de arriba con el de abajo funciona el de arriba con el de abajo funciona ok hasta aquí ya pasé el primer paso luego ya el segundo paso ya sé que no hay problema aquí ok todavía no vamos a ver ok hasta aquí ya a mí me mandó el voltaje necesario entonces yo tengo que testear lo pongo donde otra vez lo pongo de regreso y yo tengo que testear de que haya mi voltaje adecuado 250 allí ya yo procedo y aprieto ya mis mis guarnas o las tuercas las aprieto bien para que no se me vayan a soltar hasta ahí ya sé que ya está trabajando todo ahora cuál es el otro cuál es el otro procedimiento que dice la la tablita que tengo que checar no no allí la máquina que otro procedimiento tengo que checar ya chequeé voltaje verdad ya sabemos que está trabajando en cuanto ok el motor hp ya sé pero ese no lo puedo chequear porque ya está pero yo quiero saber qué el fl el fl la como lo voy a checar yo voy a poner mi testeador en dónde poquito para acá porque la cámara la tapas ok en dónde lo voy a chequear fla le corresponde al full load amperage entonces si está trabajando a esa velocidad yo sé que está como debe ser dónde yo lo voy a poner qué cable de aquí es el que me dice que es el común el que entra al motor hay una conexión al motor y ahí dice el fm fm quiere decir el motor de adentro ok entonces cuál es mi común brown c l yellow cuál es cuál es el que yo voy a checar el brown entonces el brown hay que checar que ese es el motor el motor el cable que yo voy a checar para ver los amperes verdad aquí dice ok brown el común y el otro es es el la línea el otro es el neutral entonces hay dos allí que yo tengo que conectar porque recuerden que es un motor 240 ok entonces luego después cuál es el otro cuántos amperes hay aquí punto dos punto tres ¿verdad? ok yo voy a buscar el que yo necesito para que me dé los amperes necesarios uno dos el otro es el azul creo cero punto uno cuál es el amarillo punto sesenta y seis ¿qué decía el amarillo? ¿qué decía el amarillo? L el amarillo decía L perdón neutral y el otro decía L entonces ¿cuáles son los que yo tengo que checar? el black y el yellow son los dos entonces aquí ¿cuántos amperes tengo? uno punto sesenta y cinco yo lo escribo y ahora yo lo escribo y ahora yo pongo el el negro ¿cuánto dice? uno punto sesenta y cinco ¿cuánto es lo que debe tener la máquina? ¿dónde está? ahí la tapaderita léale ¿qué dice? uno punto sesenta ¿verdad? no 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 dos punto ocho dos punto ocho dice no face face and hers ok motor motor FLA dos punto ocho ok entonces exacto ¿por qué está jalando de más? dos punto sesenta y ocho ¿verdad? se fue a los tres ¿por qué? porque está destapada porque estamos absorbiendo un aire que no debe ser para que el motor trabaje como es solamente tiene que absorber del retorno aquí estamos absorbiendo los dos por lo tanto es más la presión estática que se está generando más la fuerza porque está destapada ok siempre consideren eso bueno pasamos aquí y la vamos a tapar pero ya vieron cuál es el FLA ¿verdad? ok ok luego después de ahí ¿qué sigue en la de aquí qué más tenemos que checar de lo que dice el name tag si ya checamos el amperaje ya checamos el full load amperage ya checamos el voltaje ahora ¿qué más necesitamos checar? ya sabemos que es de una sola fase y de que es de 60 hertz ¿qué más? presión estática muy bien le vamos a pasar a tapar y vamos a proceder a checarle la presión estática espérame todavía no ¿qué? ¿algo se le olvidó adentro? el N y el L neutral y el L ¿a qué le corresponde? a línea no a la carga le corresponde a la T la T le corresponde a la carga la L le corresponde a la línea ok entonces línea y N que viene siendo el neutral y no exactamente si exacto si este es de 240 voltios hay dos cables que están entrando ok entonces entonces le tapamos aquí y luego vamos a proceder a checar la presión estática traemos entonces el aparato ahora este aparato es un manómetro ya le cambio pilas y todo este aparato es el manómetro que vamos a necesitar para checar la presión estática este que está aquí no este 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 es para el gas ok hay uno del boleto ese como 60 baras no este 300 ah perdón ah perdón es que es que él si trabaja perdón si lo ofendí verdad si ok entonces bueno las mangueras estas son universales se pueden utilizar para checar gas y para checar también la presión estática ok entonces estas mangueritas de aquí se les se les quita esto también de aquí se les puede mover aquí y se salen pero parece que estas son solamente para eso no hay otras mangueritas acá ok estás seguro ok entonces checamos entonces con estas mangueras a ver se va a meter aquí en un en el puerto 1 y el puerto 2 así entonces luego después tiene que llevar un pivot tube esto se llama pivot tube ok este es un pivot tube que va detectar la fuerza del aire que regresa y la que está yendo uno es negativo y otro positivo cuál es el negativo retorno y luego el positivo ok entonces de esta forma nosotros ahora lo ponemos uno aquí y el otro en el otro lado así ahora como lo vamos a poner necesito yo ponerlo uno en un lado y el otro en el otro lado ok entonces yo detecto no alcanza pero va pero tiene que detectar ya salieron ok puedes medirlo pero o puedes tener la diferencia de los dos si puedes tener la diferencia de los dos ahí ya ya le cambio la manguerita mire aquí entonces ponemos las mangueritas ahora usted ponga esta para que vaya aprendiendo necesito aquí camarada hacerle un pequeño orificio aquí a la máquina aquí uno ocupó ocupamos un hoyito aquí ya está un hoyito ahí sí pero es uno uno que necesitamos nosotros entrar nosotros necesitamos entrar y otro que va a salir ajá ok ahí está uno bueno pero necesitamos entonces ponerlo aquí al retorno ok fíjese la dirección de las flechitas qué dirección tiene las flechitas esta la flechita si esta flechita yo yo estoy detectando el el retorno yo voy a poner la flechita para dónde para abajo y esa igual para abajo porque yo quiero que el aire sople y va a absorber entonces póngalo así para hacia abajo ok entonces pásenme ese y ya lo metemos aquí de hecho lo bueno de esto es de que este la puedes conectar sentar nada más así después y ahí ya puedes trabajar para conectarlo ok 200 sigue con 200 ok y este dónde lo vamos a meter o dos a tres a ver se puede aquí claro que sí ok ponemos allí ahora no no ¡Gracias!